Se dio Ben Pescar y luego se fue directamente al Paris Saint-Germain. No deja de ser curioso. Bonaventura, Bonaventura desborda. Penalti. Penalti, lo pitó Carase. Se desbordó muy bien Bonaventura. Y el error de Ben Vitton cometiendo el penalti. Ahora protesta, pero es penalti a favor de Italia. Puede ser el 0-2. Es un penalti para mí clamoroso. Porque Bonaventura se va hacia adentro, le da la pierna buena, ya se iba realmente en diagonal hacia el área, y le toca. Ben Vitton, que es un jugador que tiene... Es un segundo partido internacional nada más. Y yo creo que en una jugada como esta se le ha notado. Ahí, yo creo que le traba. Para mí, con claridad. Quiera o no quiera, puede ser torpeza, pero de arriba no tiene Bonaventura. Ahí se va. Bonaventura se va y ahí le toca. Penalti, penalti. Yo creo que claro. Para mí también. Y para Carasev, que es lo que cuenta también. Está muy cerca además el árbitro ruso, no lo dudó. Candreva. Ahí está en la torre del área. Toma bastante distancia con respecto al esférico. Antonio Candreva. Buscando el 0-2 Italia. Minuto 31 de la primera parte en Haifa. Veremos a ver, David. Veremos a David Gores. Intentar parar al portero del Japo, el Berge. Ahí va Candreva. Candreva. Gol de Italia. Gol de Antonio Candreva. Engañó perfectamente a David Gores. Se lanzó hacia la derecha este hombre. Gores, el balón entró a la izquierda de la portería. 0-2 en carrila de manera... 0-2 desde que asistió Miguel Serrano en carril al partido. Si con 0-1 las cosas para Italia eran relativamente cómodas. Un penalti, no sé si decir... Torpe. Torpe, sí. Muy inocente, muy inocente. Muy inocente porque... Bueno, creo que ha sido bastante claro. Ha marcado Candreva el 0-2. Italia tiene Felipe el partido ya encarrilado. Sí, muy bien encarrilado y en media hora y sin demasiada dificultad y encima entrando siempre por ahí.